¡Vamos adelante en Sonríe y ya con Rafa Gotelo! ¿Cómo andas, Rafa? Bienvenido. ¡Aplausos, aplausos! Muchas gracias, gracias a todos. Y felicitaciones que vas a ser papá. Bien, ahí. Un beso también a la mano, un beso enorme para la mamá. ¿Cómo se siente? Con todos los síntomas propios del embarazo. Incluso desde antes de estar embarazada. Por las dudas. Se enteró y empezó a caminar así. Y empezó... No, mentira. Náuseas, acidez. No creo. Si a media hora que estaba embarazada. Mentira. Sos tan malo. Otra criatura que está por dar a luz es... Bueno, en realidad ya tiene varios clones. Es el Rafa y Maxi. Es tan dap show, ¿verdad? Ah, sí. Ya se han... Ciertos. Lamentablemente han poblado, sí. Parte del país. Y van a dar a luz acá en Montevideo el 17 de octubre. Porque el 3 ya tiene dos funciones agotadas, ¿no? ¡Puah, increíble! Eso de verdad nos sorprendió. Increíble, te pasa siempre, Rafa. No, no, pero mirá. El lunes. Sacaste el 3 una, pusiste otra y el 17. Claro, y se agotó al toque esa del lunes 3 a las 8. En el Mubi, por las dudas. En el Mubi. Y se agregó una 10 y cuarto y se agotó también hace unos días y ahora... Otra el 17 y ¿dónde compran las entradas? En Mubi, en Mubi.com.uy o al 2-900-3-900. Correcto. Es ahí, ¿no? Exacto. 2-900-3-900. Así que vayan, por favor. Pero por favor, van a ir. Porque aparte fue toda una decisión la de tomarla a ser una tercera. Porque dijimos, vamos, ¿no? Con estas dos llenas, tranquilos. Dejar con gusto a poco. Claro, ahora vamos a la tercera y somos nosotros. Así de 8, te morí de la tristeza, ¿entendés? No, dale. Vamos a esperar, vamos a esperar que vaya la gente. Dale, bueno. La gente también fue el martes pasado a lo que fue este partidazo de la selección ante Paraguay. Ese 4 a 0. Pero el tiempo era inhóspito, el clima, pero lo que se vio adentro no quiero pensar. Es la primera vez, Rafa, perdón, Ceci, que no estabas ahí, ¿no? Sí, primera vez en 10 años que no había selección en vivo. Y tiene también algunos puntos positivos, ¿eh? Porque fue acompañado de amigos, estufita leña, choricito al pan. Te diste cuenta que había otro mundo. Había otro mundo lejos del frío. Eso es de viejo lo que te está pasando. Sí, es lo peor. Años atrás me moría por estar ahí, pero... En vez de increpar al golero rival, le decías algo a alguien. A algunos compañeros, amigos que hubo uno, por ejemplo, que no produjo bien el tema víveres y toallas y no trajo el líquido elemento fundamental, que es el vino. Entonces, como siempre, pierde mi ejército. Yo tengo un ejército personal en mi casa. De vinos lindos, buenos. Cuando hay comida con amigos, se toma 10 litros de vino. No, lija ya no. No, cuando está en comida con amigos, se toman 10 litros y se compró una dama Juana. Él no compró la dama Juana. Entonces, ¿quién pierde ahí? El ejército. Y nunca se repone ni con un... Bajo todo. La cava. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a repasar el partido y a la vuelta lo seguimos comentando con Rafa Cotelli. Una aplastante victoria de Uruguay frente a Paraguay ayer en el Centenario, 4 a 0. La selección uruguaya nos regaló una sonrisa a todos, generando un resultado histórico ante Paraguay. Desde el año 1956, no se le hacía 4 goles. Estamos tan acostumbrados a sufrir, que era como que ya no tenía gracia. El mismo equipo que hace 3 días atrás, todos los mataban, que no ganaban nada, que el proceso estaba acabado. Éramos los nenes malos de la clase. Bueno, ahora volvimos a ser rubios y de ojos claros. Uruguay está primero y solamente falta una fecha de esta primera rueda de eliminatorias. El puntaje perfecto, jugando como local con 11 goles a favor y 5 goles en contra. Vamos a empaño, se mueve, se mueve, se juega, se juega, Uruguay, Paraguay. Suárez que aparece, ha habilitado, intenta pasar al 9. La dejó a Suárez, ahí viene el 9, todo para Cavani, va Cavani. Otra vez en el pato, cerrado. Corre el 9, la pelota se frena un poco, se entra Cavani. Y un brazo, gol, sin respiro, gol. Uruguay gana 1 a 0 frente a Paraguay. 18 de nuevo tiempo. ¿Un festejo muy especial como desaguándote de algo? Después del sabor amargo que tuvimos en Argentina, era normal yo creo que descargar un poco esa rabia que nos quedó de ese partido. El enganche de Lescano, remate de Lescano. Llega Ramírez. Muy solo Jiménez, viene el centro. Entró el Cebolla, Rodríguez con todo. Paraguay siempre fuerte por arriba. Hoy lo está sufriendo. Vas a querer ver esto. Usted se pide, bueno, que exista. Oye, ¿qué fue eso? Para que nos dé más detalles, está con nosotros nuestra compañera Laura Raspo. Busco alentadores de los datos del INE, alentadores de los datos del partido. Me hacen tentar de risa. Voy a Uruguay, voy a Uruguay, voy a Uruguay. Laura, muchas gracias y quedate un rato más porque estuviste al aire y dos goles de Uruguay. Mientras Laura hablaba, Uruguay hizo dos goles. Así que no te vayas muy lejos. Suárez pasa, Suárez va. El enganche. Penal. Penal, sí señor. Llega Suárez, va al nueve. Gol. Gol. Ya es goleada en Centenario. Uruguay tres, Paraguay cero. ¿Qué es lo que concreta? Aquí hay unos pequeños objetos más... Es un soldadito, ¿verdad? Es un muñequito agarrar con los hijos. Claro. Tan sencillo como eso. Y él le dijo, bueno, si hago un gol, saco un muñequito, le doy un beso para que vean que es para ustedes. Claro. Y los gurises chochos. Suárez comenzó a jugar en la Selección Mayor en el año 2007. Ha jugado 86 partidos. Ha convertido 46 goles. Más de un gol por partido. Yo no sé si están así. Así como a Suárez se le va la moto con los goles, a mí se me fue la moto también. Dije, más de un gol por partido. Pero es casi un gol por partido. Pero es lo mismo, ¿no? No. Este Suárez. ¿Hasta dónde va? Hasta el fondo. El freno, el centro, Cavani. ¡Gol! Son tremendos. Son dos bestias, ¿eh? El cuarto gol. Es una obra de arte. Pero miren cómo quedan los dos jugadores. Perdónenme la expresión. Quedan sentados los dos jugadores del equipo Paraguayo. Disculpenme la expresión un poco académica, como decía el maestro Solé. Vista a Sampaio, señores. Luis, se parte del estadio, siempre daño. En orden de victoria, se le enfrenta un rival directo. Por suerte pude disfrutar de todo. Se jugó bien, se creó mucho juego y bueno, a uno lo dejó muy contento. En todo momento, no fue un buen partido. Nos sentíamos fuerte, presionando, ganando la segunda pelota. Y bueno, la verdad que nos damos con muy buena sensación. La gente me escribe en el Twitter, me dice, puntó la Caruso y se durmió hoy también. Bueno, jugaron con la vergüenza el otro día. Hoy van 3-0, iban a buscar más. Ellos fueron casi que perfectos en todas las ocasiones que tuvieron. Muchas gracias. Estaba poniendo difícil la cosa. Uno prendía las televisiones, leía un diario. Estábamos cayendo al fondo de la vuelta. Es cierto. Nosotros con todos los problemas que tenemos, y no dicen algunos, generación de fútbol y todo, somos la selección más valiosa. Tavares es un hombre que en los últimos tiempos ha tenido ese cariño o ese apoyo de los jugadores y el creer en el director técnico. Eso es lo que ha tenido Tavares. No sé qué es lo que más nos cuesta, sí, vernos adelante en la tabla de posiciones o imaginar dónde se puede haber guardado el muñequito, Tavares. Sí. Porque mucha gente decía, estás un muñequito, pero ¿dónde el carajo lo tenías? Eso fue un tipo de ilusión, en la media, Gemma, ¿dónde va a estar? No, no, no. Así lo diez. Es un detalle que no presté atención. Ah, no, pensé que tenías datos y no lo querías dar. No, no, no lo pregunté. No lo pregunté. A vos, Rafa, que sos allegado a varios del plantel, ¿te sorprende verlos arriba, que estemos arriba como en la selección o es algo natural del proceso? Y yo debería decirte no porque confío mucho, pero sí, obvio. Es Uruguay, es un milagro. Creo que a todos, esa es la verdad. Ni que hablar. Yo adoro a estos jugadores y el maestro me parece que es un caray. Todo lo que hace está bien, pero no me esperaba. Tampoco tanto. Claro, la eliminatoria y vernos así. No entendemos mucho en realidad lo que está pasando. Y parece soñado, pero bueno, mejor que siga así. Rafa, festejaste el martes, obviamente, el partido, pero también habías festejado antes del partido el fin de semana en esta fiesta que celebró Carlos Sánchez, el Pato Sánchez, por los diez años de matrimonio. Y ahí se te vio muy animado, mirá. ¡Aplausos! ¡Qué fuerte! ¿Por qué la bola de nieve, que es la canción con la cual bailaron por primera vez ellos, Sofía? Exactamente. Es un tema recontra significativo para ellos. Por eso lo buscaste, formando a la mujer. Claro, de hecho fue todo como armado durante la noche. Se habló, se bailó y se decía, bueno, si ponen este tema, si ponen este tema. Y estaba por venir, por empezar uno de los shows en vivo y no lo ponían. Y cometí la picardía de ir a pedirle al T-Shock, el clásico borracho pesado que se le juega. Poneme, poneme una bola de nieve. El tipo me dijo, mirá, desde el 2001 no me la piden. Tengo que descargarla, claro. Sí, 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 ya. Y la puso y, claro, para ellos era revivir la escena de que se conocieron. Y peleándolo, la bailamos en coreografía y salí a abrazar a Sofía. Pero igual vos fuiste vivo porque el video lo subiste en tu Twitter después del partido, por las dudas, ¿no? Está todo carácter. Con autorización de Luis, no. Me olvidé de pedirle permiso. ¿Te relajó? Me puteó todo. ¿Te puteó? Sí. Al otro día. Sos de verdad muy amigo de Luis. No, 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 muy amigo no. Tenía muy buena relación y confianza. Ahí está. Pero me puteó, sí. Ah, sí, no te hizo. No, me hubiese avisado. Claro. No, está tranquilo, ya está. Está solucionado. Ya te conoces. Fue un baile once y media, ¿no? Claro. Si te la atago. Bueno, muy bien. En esa fiesta además estuvo Marama, ¿no? Estuvo Marama. Estuvo Agustín Casanova con quien bien estuviste. Estuviste en todos lados, Rafa. Sos trupi. Una semana media. Una semana, una vida. Una vida un poco agitada. Bueno, estuviste también presentando esta aplicación elaborada por el Ministerio de Salud Pública, el gurú del sexo, que busca justamente dar información a los adolescentes sobre sexualidad y salud reproductiva en todos los sentidos y de algún modo también evitar embarazos adolescentes, que se supo también una cifra bastante alta. Datos de 2014 hablan del 16% de los nacimientos, casi 8.000 son de bebés, de mamás de entre 10. Así que estuviste ahí presentándolo junto con Agustín Casanova. Sí, exactamente. En realidad, lo valioso de la propuesta es que es una iniciativa de los gurises, de este evento que se llama Desempolvate, que se empezó a hacer el año pasado, que 150 gurises de todo el Uruguay se reunieron, propusieron que, o sea, plantearon el problema de que tienen dudas, tienen interrogantes, tienen un montón de preguntas para hacer y les da vergüenza encarar a padres, doctores y eso. Desde métodos anticonceptivos a mil cosas más. Claro, eso. Mil dudas. Si hubiera una aplicación directa, llana, sencilla, pensaba para nosotros sería mortal. En este año el Ministerio la desarrolló y la presentó el otro día. Yo lo único que hice fue moderar y darle la palabra a los oradores protocolares, digamos. Y Agustín fue la sorpresa y, obviamente, la principal atracción del evento, que eran 150 jóvenes delirando porque estaba él y yo me fui por un costadito y no me saludó nadie. Dale. Vamos a repasar la noticia, por favor. El alto índice de embarazo adolescente que es igual a Uruguay con algunas regiones de África. El Ministerio de Salud Pública publicó la aplicación El Gurú del Sexo. Me escuché bien. Para brindar mayor información a los adolescentes y evitar embarazos no deseados. Básicamente es una aplicación integral pensada en lenguaje joven, un lugar donde los jóvenes puedan tener una referencia para consultar sobre todo lo que quieren saber sobre sexualidad y no se animaron a preguntar. ¡Buen trabajo! En Uruguay de los 48.000 nacimientos, 8.000 son de niñas y adolescentes. El 82% de estas niñas y adolescentes que optaron por el embarazo ya hace un año que estaban desvinculadas del sistema educativo. Es un indicador de mucha inequidad y desigualdad social. Esto es más que es la aplicación. Esto es que le van a dar 12 vales con 15 preservativos cada uno. Bueno, pero ahí la aplicación le informa eso. ¡Dios! No se va a poder ir a la playa. Voy a encerrar la sombrilla y va a haber 7 condones va a haber en la playa. ¿Sabes cómo se llamaba la jornada? Desempolvando el derecho. Ahí teníamos lo que fue la presentación y un poco más de información. ¿Podrías jactarte, Rafa, que sos un poco también gurú del sexo, o sea, que estabas ahí? ¿Tenés algún consejo, algún aporte? Tengo la aplicación bajada en mi celular. Ah, bien. Por consultas particulares jacqueo mi teléfono en producción. No te hagas ser listo. No, no. Que dormís afuera. No, tenés razón. La oficina está cerrada hasta dentro de unos meses. En periodo de cuarentena, capaz que se abre una oficina en el este. Rafa, vos comentaste la otra vuelta en la radio, y está bueno comentarlo acá, que este guacho Agustín es un crack, porque podría tener aires de divo, porque es una figura latinoamericana ya, pero él se había comprometido y fue. Sí, salado. Y está bueno también saberlo, porque la verdad está en la cresta de la hoja, y no puede ni con su vida, ni con todo lo que genera, y de hecho ese día él recibe la orden de la producción de Showmatch, que tenía que ir a viajar a Buenos Aires a bailar al otro día, y por lo tanto no podía asistir al evento. Y él sintió que se había comprometido con algo en lo cual él participaba de manera honoraria, ¿no? Está clarísimo eso. Y movió cielo y tierra, y fue, y llegó 15 minutos antes del evento, escuchó todas las directivas que le dieron, fue y dijo perfectamente todo lo que tenía que decir, lo comunicó de una manera mucho más directa que nosotros, le llegó a los gurises, los gurises pararon la oreja, y después se quedó y se sacó fotos con todos. Sí, sí, sí. Un crack, la verdad, una humildad, un gurí que ojalá le siga yendo bárbaro, porque lo que está demostrando es que como artista es un fenómeno, y aparte como gurí también, así que felicitaciones, con la familia, calculo. Sí, ni hablar, ni hablar, sí. Rafa, con la amistad que nos une, y por ella también, y como has aparecido varias veces en este espacio, sobre todo humillando y destratando a esa diva divina que es Ana Durán, te voy a obsequiar...